Muy buenos días a todos nuestros amigos de Mexicanos por España y a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Corazón Tropical y Radial FM. Yo soy Ana Breña y hoy les doy la bienvenida a nuestra cápsula de salud y bienestar. El día de hoy les estaré platicando de la importancia de tomar probióticos y de tener una microbiota sana. Primero quiero compartirles que los científicos han descubierto que existe un vínculo entre la flora intestinal, hoy mejor conocida como microbiota, y el cerebro. Lo llaman eje microbiota intestino-cerebro, el cual en los últimos años ha tenido una atención especial porque han descubierto que al no tener una microbiota sana llegan los trastornos psiquiátricos neurodegenerativos relacionados con la edad. ¿Has sentido acidez, colitis, gastritis, te suena familiar la inflamación intestinal, problemas de estreñimiento, colon irritable, divertículos, depresión, obesidad e hinchazón en el estómago? Todos estos síntomas y malestares van asociados a una microbiota enferma. ¿Cómo podemos restaurarla? Tomando probióticos. Los probióticos sabemos que son los microorganismos que viven de manera natural en nuestro intestino grueso y delgado, que nos ayudan a tener un equilibrio en nuestra salud y nos protegen de bacterias dañinas, restauran la microbiota y nos ayudan a prevenir los trastornos gastrointestinales. Fíjate muy bien en los probióticos que vas a consumir, ya que la mayoría de los probióticos no llegan a su destino final, que es el intestino grueso y delgado. La mayoría de las cepas se van quedando en tracto digestivo o los jugos gástricos en la digestión los deshacen. Entonces, hoy les voy a recomendar estos probióticos que la compañía LifeVantage lanza al mercado con una capa entérica patentada que se llama BioTrack, que consiste en una tecnología de liberación controlada que te proporcionará seis cepas de bacterias en tu aparato digestivo. Va a liberar 6 mil millones de unidades formadoras de colonias y así tendrás la cantidad de bacterias adecuadas para estar saludable. Ahora que ya conoces un poco más de la importancia de tener una flora intestinal o microbiota saludable, pon acción, toma probióticos, cuídate mucho, aliméntate sanamente. Si tienes dudas, ya sabes que nos puedes visitar y preguntar a través de nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como me siento como de 20. Regresamos con Toño Acabina. Yo soy Ana Breña, Biohacker de corazón. Que sigan gozando de un excelente domingo. Hasta la próxima. Regresamos con Toño Acabina.